¿Quieres pasar desde tu Windows 11 a Windows 10 porque no te has quedado satisfecho, no te orientas bien, etc? Bueno, pues que sepas que en este video tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo en muy breves pasos. Verás que es más sencillo de lo que parece. Y no vas a tener que preocuparte de perder programas, de perder archivos, porque no vas a preocuparte de nada, no vas a tardar nada y no vas a perder absolutamente ninguno de estos programas o archivos. Presta mucha atención porque comenzamos. Por cierto, decirte al final de este video que te voy a dejar una pildorita muy importante si este video tutorial no te funciona. Bueno, como estáis viendo, estamos en mi ordenador, tengo Windows 11 y vamos a acceder directamente a la parte de Windows. Vamos a hacer clic aquí y se va a abrir esta ventana. Nosotros vamos a hacer clic sobre Settings y aquí en Settings vamos a irnos a la parte de System, que es donde estamos, en Sistema, básicamente. Y en Sistema vamos a hacer scroll down hasta que encontremos la parte de Recovery o Recuperación. En este caso, a vosotros os debería aparecer esta opción habilitada, la de Go Back, que básicamente es ir para atrás para volver a reinstalar el Windows 10. En este caso, como veis, a mí no me aparece. O sea, es decir, yo tengo Windows 11, yo le doy a Go Back y no me aparece. Y te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué sucede esto? Bueno, esto sucede porque nosotros lo formateamos, es un ordenador empresa, nosotros lo formateamos y básicamente se instaló desde cero. Si tú, por ejemplo, quisieses recuperar el Windows 10 y no te aparece esta opción, contáctame por Instagram, que te lo dejo en el primer comentario, lo voy a especificar más en detalle. Incluso creo que voy a crear otro vídeo o un artículo concreto explicando cómo hacerlo. Tú, cuando le des a Go Back, le das a volver a instalar Windows 10 y no vas a perder absolutamente ningún archivo, no tienes nada de qué preocuparte. Aprovecha de darle un super like y suscribirte también al canal, me cago en todo. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas dentro de Windows o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Suscríbete al canal!